A ver, por favor ¿Cuántas silvation? 30 mil ¡Ostras! ¿Cuántas silabas tiene un beso alejandrino? ¡Tío! Yo lo sé, yo lo sé, me acuerdo ¿Tú no te acuerdas? De hecho, te sé el ritmo es Ahora yo te hablo a ti en el alejandrino Esto es Ahora Ahora a ti te hablo En alejandrino 14, 14 Pero este es el comodín de 100% El comodín del Mikelino ¿Seguro? Juraría que sí, que eso es alejandrino Pero seguro como el videojuego es Yo estoy muy seguro De que esto es alejandrino Pero no sé rimar alejandrino con ningún pepino Ahí se me ha ido una sílaba Yo creo que es Si no es otro, yo juraría que ese es alejandrino La gente dice 10 No, dice 14 Es alejandrino La verdad Esto me parece un poco de tongo ya O sea Pero si a ti te está ayudando todo el rato Si Como no sea Si Lo que pase Porque yo os ayudo a acertarlas Espera, espera Que estoy hablando A ver A ver Cuidala, por Dios Para que son 12 o otra cosa Tío Vete Vete Y no voy a fallar Cha, 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 cha Cha, 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 cha Estoy convencido Estoy convencido Que sí, que sí Ahora No Es que era de los míos Hablando Tío Alejandrino, pues entonces cuál es la de catorce